Una aclaración breve a la Asamblea. La exposición que tuve en tribuna la hice a título de integrante de esta Asamblea. No estaba ejerciendo facultad alguna sobre conducción de la sesión, que sólo me corresponde como presidente de la Comisión Permanente. Como quedó asentado y lo pude comprobar en la versión estenográfica, sólo hice exposición de hechos ocurridos y vinculados a mi persona. No he presentado denuncia ni interpretación a juicio de los hechos presuntamente referidos. Como conclusión a lo expuesto, solicité por escrito, fundado y motivado que la presunta imputación se aclare. De ser cierta se tendrá que proceder legalmente y de no ser cierta se tendrá que investigar para deslindar la responsabilidad del hecho. Soy un legislador como ustedes que ejerce sus derechos y en mi calidad de presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente, debo salvaguardar de ustedes su derecho inviolable a expresarse y su derecho inviolable a ejercer sus tareas legislativas. Como lo hago con ustedes, lo hago también en mi caso. Compañeras y compañeros.